Amables Amables televidentes, sean todos bienvenidos a su programa con buen gusto. Hoy tenemos para ustedes un programa diferente. En programas pasados les mencioné de un evento culinario que hubo en la Fiscalía Provincial y de esa competencia hemos invitado a una nueva cocinera. Hoy yo soy la ayudante y mi nueva cocinera es... Niurke Hernández González, trabajadora de la Fiscalía Provincial de Villagrada. Ella trae para nosotros un postre. Su nombre es... Y los ingredientes para que puedan elaborar este sabroso plato son los siguientes. Piña, guayaba, zanahoria, azúcar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer entonces para este postre? Bueno, lo primero, lavar todos los ingredientes. O sea, las frutas. Lavamos la piña, la guayaba, lavamos y pelamos la zanahoria. Y luego ya comenzamos ya el plato en sí. Cogemos la piña, le retiramos la corona. Ven que te voy a ayudar a quitar la corona. Retiramos entonces las dos coronas. Ahora procedemos a seccionar, de forma tal, un centímetro o dos más o menos, para dejar la tapa, porque como vemos, la piña, una vez que le retiremos su masa, se va a convertir en el envase del dulce. Entonces, vas ahora a vaciarla. Procedemos a vaciar, procedemos a vaciar, de forma tal que se le deje más o menos 5 milímetros a la cáscara, cosa de que no se nos, la almiba no se salga. Sí, cuando el dulce se echa ahí. Y necesitas, puedes usar una cuchara para coger los trozos. Una cuchara. Entonces, Nurka, no importa si la masa de la piña sale a trozos. No, porque la idea es esa. Después se van seccionando en dados más pequeños, al igual que con la guayaba, para entonces poder hacer el dulce. Y vamos entonces a proceder a ir extrayendo la misma masa. Así que ella va a sacar toda la masa de la piña, hasta que la haya vaciado totalmente. Y ese mismo proceso se va a hacer con la segunda piña. Y así debe quedar la piña, que sería nuestro envase de la pihuaba, que lleva su nombre precisamente porque utilizamos piña y guayaba unidas en este mismo recipiente. Y la zanahoria, que no la incluimos en el nombre porque la zanahoria solamente va a cumplir su misión, es de proceder a adornar, a darle en una belleza como ese color naranja, al mismo, a nuestro plato. Ya limpiamos y este procedimiento se hace igualito con la otra piña. Procedemos a trocear en dados pequeños. O sea que son dados pequeños, miren el tamaño. Así es como se va a dar el corte tanto a la piña como a la guayaba. Ella le va a mostrar cómo queda entonces la piña ya picada. Importante aquí que el centro de la piña se desecha. Los picamos en dados, pero picamos solamente la piña. Lo que es la masa. La masa nada más. El dado se desecha, por supuesto. Y así quedarían ya las piñas una vez que les retiramos su masa, que es con la que vamos a hacer el dulce unido al de la guayaba. Unida con la guayaba. Así que ahora vamos a poner a un lado todo lo que es la olla, las piñas, las vamos a dejar aquí reservaditas y vamos a empezar entonces a preparar las guayabas. En el caso de las tapas, ustedes se preguntarán, y es que cuando se rellenen las piñas, ellas vienen con sus tapas. Es una manera de preservarla para que no le vaya a caer nada, pero también para que parezca que la piña es como si fuera una sorpresa. Y ahora vamos a empezar a beneficiar las guayabas. Así que ya procedemos a pelar las guayabas. Aquí vas a usar el casco nada más, sin semillas. Solamente la masa, lo que es el casco de la guayaba. Lo bueno que tiene la guayaba, como ustedes saben, es que el centro, la semilla y la cáscara nos pueden servir después para hacer una rica mermelada. O refresco. O refresco. Y con esa rica mermelada también puedes rellenar la piña. Es una modalidad para el dulce. Este proceso lo hacemos con todas las guayabas. Y la cortamos. Y la cortamos así como ya corté la primera. En dados pequeños. Y una vez que retiramos la semilla, procedemos entonces a picarla en dados, que es lo que vamos a unir con la piña que previamente ya preparamos. Ya Niurka mezcló toda la piña con la guayaba aquí en la olla. Para esta cantidad vamos a utilizar como latica y media de azúcar prieta. Aproximadamente con esa medida que usamos en la casa. Así que aquí vienen siendo unos tres cucharones. Se la vamos a echar y en este caso no le vamos a echar agua. Porque las frutas tienen un porciento bien elevado de agua. Y en segundo lugar, en cuanto el azúcar tiene contacto con el fuego, ella misma se diluye y también tiende a aguar un poco la preparación. ¿Qué tiempo le vamos a dar en el fuego? Diez minutos cuando rompa la presión y a fuego bajo. Aquí vamos entonces a proceder a picar ya la zanahoria, que es previamente tenemos que hacer un dulce, que es con la que vamos a adornar nuestro plato de olla. Se lleva a hacer como unas flores con la zanahoria. Por eso la parte redonda viene siendo el centro de la flor y va a hacer algunas julianitas largas que van a ser como las ramitas de esa flor o como los pétalos largos de la flor. Esta receta normalmente la hago en la casa porque es una forma diferente de comer estos dulces tradicionales. De hecho, la piña con la guayaba, normalmente nosotros estamos acostumbrados a comer la piña con coco o con fruta bomba. Y en este caso nosotros la hacemos con guayaba. Y es una forma diferente. Y a los amigos también se lo damos de una forma diferente, que no es lo que comúnmente en su casa lo comen. Para la presentación del plato, como había dicho acá mi ayudante, en la presentación del plato, de la actividad que se hizo en el centro de trabajo, había que presentar el plato. Y mi compañero de trabajo me sugirió el nombre. Y en mi casa ese fue el nombre que les gustó más también porque estaba entre pihuaba y guapiña, porque era la guayaba dentro de la piña. Pero les gustó más, como que pegaba más el pihuaba que la guapiña. Ya tenemos la zanahoria picada y bueno, el dulce de la zanahoria. Así que sería zanahoria con agua y azúcar. Bueno, y ahora vamos a proceder a hacer el dulce de la zanahoria. La vertimos en la cacelula que tenemos y la cubrimos solamente con el agua. Un cucharón, o sea, media latica de azúcar prieta. Y ya procedemos entonces a ponerlo a cocinar. Lo que nos queda entonces en York es esperar el tiempo de cocción. Dijimos 10 minutos para la guayaba con la piña porque están en presión. Y dijimos 10 minutos para la zanahoria que está a fuego bajo. Siempre vamos a ir rectificando en el fogón el punto de cada cosa. Y luego vamos a mostrarles cómo se rellenan las piñas y cómo termina este postre. Ya están listos los dos dulces. O sea, New York les va a mostrar cómo queda la piña con la guayaba. Coge la cuchara para que vean el punto del almíbar. Miren la belleza, el brillo con el que queda. Y por otra parte, aquí está, mira New York, enséñales, el dulce de la zanahoria. Miren qué belleza de zanahoria. Color, brillo, con azúcar prieta como ustedes saben que es tan rico usarla. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Rellenar las piñas. Bueno, aquí ya tenemos la piña y vamos entonces a proceder. Decirles que este plato, también lo podemos hacer este dulce a la inversa. Quiere decir, podemos hacer el casco de la guayaba. Grande, con toda la guayaba. Grande, guayaba completica. Se hace el mismo procedimiento que hicimos con la piña. Y hacemos el dulce con la piña y con la guayaba y la rellenamos también. Y se rellena la guayaba. Lo que el casco no lo podemos picar la forma tradicional, o sea, a la mitad, sino que hay que dejarle un bordecito arriba para poder tapar el casco. Y se deja con la cáscara igual para que sea la fruta. Al parecer sea la fruta y la sorpresa de los amigos cuando abren la tapita y ven el dulce. Ya ahí tenemos relleno las dos piñas. Lo único que va faltando es terminar de montarla, lo cual vamos a hacer inmediatamente. Ya tenemos aquí nuestro plato terminado. Como ven, sustituimos la corona de la piña por esta rama fresca de guayaba, que en definitiva nos dicen cuáles son nuestros ingredientes, piña y guayaba. Y con la zanahoria, con este color naranja brilloso que quedó muy bonito a la vista y muy agradable al paladar, que se lo podemos asegurar nosotros, ya adornamos nuestro plato de hoy. Y solo nos queda decirles que lo prueben, lo disfruten como nosotros lo haremos. Y muy lindo el contraste de colores. Así que a nombre del colectivo del programa, agradecer a Niurka, quien quiso compartir con nosotros tan maravillosas recetas. Felicitar a Claudia Liz, que es una de sus compañeras de trabajo y fiel televidente, seguidora de este programa, y a su mamá Carmen Moya. Como siempre les decimos, hagan la receta suya, disfrútenla junto a su familia. Nos vemos en el próximo programa, con buen gusto. Ustedes y nosotros. Hasta la próxima. Ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros.